Bienvenido Harry Natch a Like 97.1, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Delphi, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá charlando con vos. Me encanta tu canción, Tak Tiki Tak, y me imagino la ansiedad, la manija, como decimos acá en Argentina, que tenés en este momento para que... Estoy re manija. Muy bien, estás muy manija porque ya sale tu disco ahora, en una hora, en un rato. Sí, yo estoy re manija aquí, porque va a salir el álbum en menos de una hora y el álbum yo creo que más le he puesto empeño. Llevo más de un año trabajándolo con mi equipo de trabajo y hemos logrado el objetivo que nos pusimos. Yo creo que es mi carta de presentación para la gente nueva que me está viendo aquí, que me ha ganado invitado a escucharlo. A ti también, Delphi, porque hay muchas canciones buenas, como Tak Tiki Tak y mucho más. Hay mucho más de todo, así que muy ansioso, re manija. Muy bien, me encanta. Me imagino esa ansiedad que tenés. Vos venís haciendo música hace varios años, igual para los que no te conocen, vos desde 2017, ya que estás en esto de la música, empezaste por la electrónica. ¿Cómo fue fusionar lo que es la electrónica con el trap? ¿Cómo fue encontrar esa conexión entre los dos géneros, digamos? Es que yo siempre he sido muy abierto a los géneros. Siempre he sido escuchado de todo, metal, electrónica, reggaetón, trap, y siempre tengo referentes de todos lados. Entonces yo cuando empecé a producir, hacía así como beat de música electrónica, pero siempre le ponía el trap, el sonido trap, porque yo me gustaba ese movimiento y también lo escuchaba, pero todavía no cantaba en esos tiempos, todavía no me atrevía a tirar una rima en el micrófono. Claro. Y después, de repente, ¿en qué momento te animaste a decir, che, bueno, ok, produzco los temas, hago re bien la música, armo beats recopados, pero ahora me tengo que poner ahí a cantar? ¿Cuál fue ese momento? Nada, yo creo que como hace un año me puse serio para esto, cuando ya sacamos Taktiki Tac, yo ya me consagré, ya dejé los estudios, y me puse 100% a dedicarme en la música, porque es lo que más me gusta y me la paso haciendo temas todos los días. De hecho, ayer hice tres canciones anoche y por eso tengo la voz media desgastada, porque gritamos, cantamos mucho. Y bueno, otra vez, mucha manija acumulada, Harry, es lo que pasa. Estás muy ansioso. Siempre. La maldita ansiedad. Pero está buenísimo que toda esa ansiedad la plasmes ahí en la música. No puedo creer que ayer hiciste tres canciones, esas tres canciones que las vamos a escuchar en otro disco, capaz. Obvio. Sí, la ansiedad puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, porque uno la sabe sobrellevar y la sabe ocupar para trabajar y crear más música. Y la música es mi mejor sanación para la ansiedad y lo que más me gusta, y gracias a Dios puedo vivir de esto. Exacto. Y la mejor sanación también, viste, para estos días de cuarentena, no sé cómo está la situación ahí en Chile en estos tiempos. ¿Vos sos de Santiago? Sí, soy de Santiago. Santiago de Chile. Y nada, ahora hace mucho frío, estoy con frío. ¿Cómo está el clima? Acá también mucho frío, no tanto como en Chile, creo, pero está bastante fresco. ¿Cómo están con la cuarentena? ¿Ustedes ya más flexible todo o siguen? Seguimos complicados, pero yo creo que dentro de poco ya se va a empezar a flexibilizar todo. Ojalá pase pronto todo esto, porque quiero ir a otros países, quiero viajar. Subirte a un escenario. Sí, claro, quiero que vuelva todo. Estoy muy, estoy remanija por todo, subirme a un escenario y nada, romper, sentir la energía de la gente. Y con toda la fe de que esto va a pasar luego, y voy a viajar para allá a tomar unos fernés. Oh, y unos mates, bien argentino todo. Unos matecitos, un asado. Muy bien, ahí me gusta, me gusta. Recién hablábamos esto de que para vos la música es la mejor sanación. En estos días de cuarentena creo que es la sanación de todos y de todas, porque necesitamos la música. Y encima, Tac Tiki Tac fue un tema que es una canción que en TikTok, que es una aplicación que ahora viste que está recontra conocida. Toda la gente bailándola. ¿Y cómo te sentís vos sabiendo que pudiste aportar para que alguien se sienta mejor en estos días de pandemia? Que viste que algunos días son re bajones, pero vos ahí con tu música hiciste sentir bien a un montón de personas. Y eso está buenísimo. Qué bacán que me hayáis dicho esto, porque no me lo había planteado, pero yo siempre he estado muy orgulloso de que la gente haya podido conectar con la canción después de un año. Muy orgulloso de que a la gente le guste, la suba y la encuentre ideal como para subirla en un TikTok o en una historia de Instagram. Eso me causa mucha felicidad porque la gente conectó con una canción que también me gustaba y a la gente también le gustó. Entonces, no sé, algo súper impresionante, algo que cubrió en mi carrera de la nada y la hemos sabido de llevar con tranquilidad y también con mucha felicidad y agradecimiento a toda esa gente. Encima es un temazo, acá en la radio suena todo el tiempo, nos encanta, siempre con el operador y la productora suena y estamos, tac, tiqui, tac. Nos encanta, nos encanta. Estuviste descubriendo artistas nuevos en esta cuarentena, tenés artistas argentinos que te gustaría trabajar. Sí, mucho. Yo soy muy fanático de la escena del trap argentino. He tenido la posibilidad de, no sé, conversar con Casu. La genia. Una vez le di un DM porque la vi escuchando Tacticidad como una historia y... Ese es mi tema, Casu. Me respondió y genial. Ella siempre la admiré. Siento que es la voz allá en la escena y nada. También he hablado con Liz Quila. Código también fue el primero así que me habló, que me la dio antes de que se pegara Tacticidad y todo. Código ya me había hablado y habíamos tenido conversaciones. Entonces yo estoy loco por colaborar con la gente de Argentina. Estoy loco por ir a Argentina y conocerlos también en persona. ¿Cómo ves vos la escena musical en este momento? Viste que el trap, bueno, acá en Argentina es uno de los géneros más fuertes. Allá en Chile también pasa mucho que hay muchos pibes ahí y pibas ahí metiéndose en el trap o es más tranqui. No, aquí todos los días hay un artista nuevo, un artista que de la nada se pega. Ya el género en Chile está creciendo demasiado, se está uniendo más. Allá en Argentina pasó, está muy bien la industria porque ya son bien unidos, me he dado cuenta que entre ellos mismos colaboran y hacen crecer mucho aquí. También está pasando eso, ahora recién se está uniendo el género y yo creo que Chile es una gran industria y hay muy buena música, hay mucho talento. Exactamente, sí. Al igual que en Argentina. Obvio, sí. Además, eso que decías recién, como que son todos súper unidos y también siempre se habla mucho acá en Argentina de que con los artistas chilenos, los artistas de España, viste, que también allá la escena del trap es muy fuerte. Es como que estamos todos acá en la misma, vinimos a hacer música y vienen a cambiarlo todo con este género. Por eso creo que esta generación de jóvenes nueva es la mejor y que viene a seguir haciendo música y a mostrar algo nuevo que es súper interesante. Quiero que hablemos ahora de tu disco, porque tu disco ya se estrena ahora en 40 minutos. ¿Qué manija, qué manija? 40 minutos quedan, no, qué manija, qué manija, ¿por qué sabes que hace disco? ¿Cómo te lo explico? No, mi disco, bueno, te voy a explicar más o menos como todos. Yo le conté que yo hago mucho trabajo en eso. El disco se llama Moods. Sí. Apartamos por el título, el disco se llama Moods y significa estado de ánimo. Porque en cada uno de los 19 tracks que yo tengo en el álbum, hablamos a un mood diferente, un estado de ánimo diferente y tratamos de abarcar diferentes situaciones y crear material para escucharlo en diferentes ocasiones también de la vida. Entonces hay mucha versatilidad dentro del disco. Vamos a encontrar un mood distinto en cada tema. Claro, yo creo que está muy perfecto para la gente que no me escucha, la gente que no me conoce y quiere escuchar mi música. Los dejo muy invitados a escuchar el álbum porque es como mi carta de presentación en realidad, mi primera gran carta de presentación. Y son 19 tracks y es mucho trabajo. Y con productores que yo admiro mucho, con artistas que colaboran, que yo admiro mucho. Colaboraciones internacionales con Uruguay también, con el PQ77. Oh, el PQ, un genio. Sí, 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 le mandamos. Y tenemos ahí, tenemos ahí hartas cosas. También con Visa, tenemos hartos proyectitos, así que estamos ahí pronto, cuando termine todo esto, vamos a viajar para allá y vamos a una sesión con Visa. Me encantó. Amo. Visa Rap es lo más. Hay harta sorpresita ahí, muy buena. Bien, bien ahí. Esa sorpresita, ¿todavía no se puede contar nada? Poco puedo contar porque me gustan, porque son sorpresitas. Ok, bien, está bien. Vamos a dejar ahí la intriga. Antes de que se estrene el disco, que se estrena ahora en un rato, presentaste Fixona. Fixona, ¿qué mood es para vos? Fixona, yo lo hice, bueno, en el momento que yo creé la canción, estaba con un amigo y me mandaron la pista, yo estaba con la musa activada, estaba feliz, estaba pensando en todo lo que está pasando, en cómo ha crecido mi carrera. Y nada, me imaginé un mundo utópico en una nave, Fixona, Fixona aquí es como algo... Ah, Fixona, claro. ¿Qué significa? ¿Es palabra chilena? Es un chilenismo, sí, es un chilenismo. Es como algo, es como algo bacán, no sé, bacán o algo... Ahí va. Algo ready, algo lindo, algo... Perfecto. Perfecto. Ahí te entendí, ahí te entendí perfecto, me encanta. Aprendí, aprendí un, como un, un modismo chileno ahora, una palabra chilena. Sí, sí, vos. Fixona, me encantó. Me creé mi universo y dije, ah, en una nave, Fixona, con una nena, fumo al monoplano, rumbo a Barcelona, pensando también en los viajes que se vienen, porque también me gustaría ir a España, porque en este momento los españoles son los que más me están escuchando según la estadística, entonces me gustaría mucho ir para allá, me gusta también mucho la cena de allá, de España. ¿A quién escuchás mucho de allá de España? ¿Quién te copa? Me copa Young Beef, Don Patricio, la rompe. También Kirkeo, Cecilio Fé, hay muchos, son buenos, son buenos, me gustan mucho la cena de allá, la cultura que tienen allá también, me gustaría conocerla y conocer a las personas de allá. Vos, antes de empezar a, digamos, a ponerle letra y a cantar sobre toda la música que ibas produciendo, ¿estuviste en algún momento medio con lo del freestyle o te agarró más allá directo por el lado de la música de cantar o tuviste tu época así de un poco de free? No, no, en realidad nunca me metí en el free, de hecho no tenía amigos que freestyleaban, no tenía amigos que rapeaban, mi círculo no era ligado a la música, no tenía ningún familiar músico tampoco. Nada, en realidad yo fui muy solo en esto y muy autodidacta para mis cosas, aprendía solo de cómo hacer mis propias cosas, porque no tenía cercanos, no tenía contactos, no tenía nada, solamente me la buscí yo solo por las mías. Y nada, por eso. Bien ahí, me encanta. Todo esto que te está pasando, todo este presente, te lo súper merecés, así que a disfrutar a full el lanzamiento de este disco. Te quiero avisar, no te quiero poner más nervioso, pero faltan unos más o menos 40 minutos menos, 38. Estoy re manija, estoy re manija. Qué lindo, qué lindo. Un placer haber charlado con vos, te deseo lo mejor. Estoy yo también. Ahora me contagiaste la manija, ¿viste? Va a ser un disco muy fillona. ¿Fillona está bien ahí? ¿Sería? Sí, fillona es parte del disco, fillona es parte del disco, así que te invito a escucharlo y genial si es que lo escuchan allá la gente que está viendo esto, la gente que me está escuchando. Y la gente que no me conoce, me gustaría que la escucharan también porque está muy bueno, está darle manija. Me encanta, me encanta. Está reservado, está reservado. Obvio, y te esperamos acá en la radio cuando quieras y te invitamos un fernecito, un asado, unos mates. Y vos me traés, ¿cuál es la bebida típica allá de Chile cuando, para que toman ahí en una previa, una juntada con amigos? Una piscola, ¿por qué te invito a una piscola? Una michelada también, te vamos a dar. Oh, bien. Bueno, igual tranqui, tranqui. Viste que estamos acá en la radio trabajando tanto alcohol, ¿no? Pero bueno, un poquito no pasa nada. Sí, no, no, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Un poquito, un poquito está bien. Harry, un placer haber charlado con vos, te deseo lo mejor, te dejo tranquilo que ya está, te veo recontra manija por el lanzamiento del disco. Felicitaciones y cuando todo esto pase, te venís acá para Argentina y te venís acá para la radio, obvio. Ya, muchas gracias también por la invitación a la radio. Muchas gracias a ti también por la entrevista y porque se logra en estas instancias para darme a conocer. Y nada, estoy muy agradecido de que me caíte demasiado bien. Muchas gracias a vos también, sos un genio. Te mando un beso enorme. Y beso grande a toda la gente de Chile. Igual a toda la gente argentina, mucho cariño, mucho agrado. Vamos. Actuí sangre. Beso grande, Harry. Ahí pasaba Harry Natch por Like 97.1. Muy pronto van a poder escuchar la nota completa en YouTube y en Spotify. Estamos como FM Like. Me lo dios y confío. Te aseguro que tengo el coro partido. Matando el sentimiento enrolao y el filita prendío.